¿Sabías que hay un refrán que dice mucho miedo y poca vergüenza? ¿Y sabes que este refrán se aplica al régimen chavista, madurista, maurrista? ¿Deseas saber por qué? Espérate unos segundos. Y mientras esperas, si no te has suscrito al canal, suscríbete, clica la campanita y selecciona la opción todas. No te vayas lejos porque la información que traigo te va a interesar. Hola a todo mi gente hermosísima, bellísima, poderosísima, porque son bendecidos por Dios. De verdad que sí, un placer otra vez estar con ustedes. Gracias por sintonizar este su canal. De antemano, dedito arriba, si quieres apoyar mi trabajo. Y vamos a venir con la información del momento. Acabo de citar un refrán, mucho miedo y poca vergüenza. A veces mi mamá, antes de castigarme, me decía eso. Usted tiene puro miedo y mucho miedo y poca vergüenza. Porque en ocasiones la gente representa el temor hacia las cosas, pero sigue desobedeciendo y haciendo adrede las conductas irregulares. En este caso vamos a hablar del régimen. Hace unos minutos te compartí la información de que la loca de los mil tatuajes abrió una investigación por la cuestión del Tepuy. Bueno, han pasado tan solo unas horas y se sabe que hay una agenda abierta para una boda de otro miembro de la élite chavista. Así, señores y señores, en el Aullán Tepuy, en el mejor de todos los Tepuy, el que está justo al lado del Salto Ángel, hay una boda programada. Entonces, por las redes sociales expresan su preocupación. Sale la loca, los mil tatuajes, estaré William Saab, diciendo que van a abrir una investigación porque el mismo ministro que ellos nombraron para mover el motor del turismo ahora pues está haciendo las fiestas privadas, está colocando agendas para personas privilegiadas. Y vuelvo y repito, hay una boda en camino. Ya les voy a decir quiénes son los contrayentes. Les voy a dar lujos y detalles. Así que quédate hasta el final, no te muevas. Lo que sí te puedo decir desde ahora es que hay una boda programada para realizarse en el Salto Ángel. Este es el próximo evento enchufado chavista en Caraima. El revuelo que ha causado la fiesta del cumpleaños del empresario turístico vinculado al régimen venezolano en la cima del Tepuy Cusari ha revelado además una gran y apretada agenda social de la nueva oligarquía chavista cuyos escenarios son nada más y nada menos que los Tepuyes milenarios. El siguiente evento, como les dije antes, va a ser una boda planificada para celebrarse en la cima del aullante Puy a escasa distancia de la caída del majestuoso Salto Ángel. La indignación que ha causado dentro y fuera de Venezuela la información sobre estos eventos, sobre estas fiestas con más de 30 personas, empresarios, gente reconocida del señor Rafael Oliveros, amigos. Cuando este ofreció por su cumpleaños en lo alto del Tepuy Cusari una gran fiesta reventó las redes sociales y los medios de comunicación. Las revelaciones que aparecen han provocado una gran avalancha de comentarios de personalidades del mundo ambiental y académico así como del público en general. También provocó que algunos participantes en el evento de Cusari intentaran borrar las huellas de su aventura antes que fueron publicadas a las redes sociales. Sin embargo, la actividad a la que asistieron algunos personajes reconocidos de la farándula y las relaciones públicas de la capital del país fue una más de las que suele hacer el grupo La Marea en el Tepuy y en otros lugares sagrados de dicha área. Este evento, sin embargo, repito, no es el único dentro de la apretada agenda social de los nuevos oligarcas del régimen vinculados a la dictadura de Nicolás Maduro o a la empresa criminal a mí no me gusta llamar la dictadura. De acuerdo a fuentes familiarizadas con las operaciones turísticas en la llamada Gran Sabana hay más eventos en la lista que estarán a celebrarse en lugares como la cima de la Hullante Puy donde se origina la caída de agua más alta del mundo conocida como el Salto Ángel. Osmel Sousa, uno de los invitados al convite que fue celebrado en la cima del Cusari adelantó en su cuenta de Instagram en un post acompañado por Olivares en un restaurante caraqueño de su propiedad sobre el supuesto nuevo evento ¿Cuál es el nuevo evento? La boda de la ex Miss Mundo ex Venezuela Mundo Gabriela Ferrari repito la boda de la ex Miss Venezuela Mundo Gabriela Ferrari El encuentro de Sousa con Ferrari en el restaurante de Olivares trascendió que la boda de la ex modelo estaba pautada para celebrarse en el Tepuy más alto de la Gran Sabana conocido como el Hullante Puy Ferrari planea nupcias en los próximos días con el empresario Werner Braschi ¿Escuchó bien? Werner Braschi este personaje que no posee un perfil mediático pero que sí tiene historias dentro del régimen de Nicolás Maduro alias el Bobo de Cúcuta este empresario del sector construcción asociado a la constructora CBA desde el año 2015 además según la página de análisis de negocios Seair Braschi también está en los negocios de realizar importaciones desde Venezuela Braschi es conocido por figurar en una demanda desestimada a elogio sedeño en los Estados Unidos el ex banquero venezolano presentó acusaciones en el distrito sur de Nueva York contra un grupo de personas y entidades muchas de ellas asociadas con el gobierno venezolano de tenerlo en prisión de forma injustificada por casi tres años en Venezuela y de dañar a su empresa CEDL International Investments con sede en las Islas Vírgenes Braschi estaba en la lista de los acusados junto a otros personajes de la alta jerarquía chavista como el Robacantinas Pedro Carriño e Isaías Rodríguez entre otros el aullante Puy es reconocido por sus 2.535 metros de altitud una superficie de 70.500 hectáreas que es comparable al terreno del Principado de Andorra desde su cima cae la cascada más alta del mundo llamada Querepacuay Bená conocida con el nombre del Santo Ángel el comunicado sobre esta fiesta en el Tepoikuzari que fue emitido por la organización SOS Orinoco señala que realizar una gran fiesta boda celebración privada en cualquier sitio del Parque Nacional Canaima sitio de patrimonio mundial natural es considerado como una falta de respeto hacia la cultura Pemón ya que todos los Tepuyes son considerados como sagrados para el pueblo Pemón según fuentes involucradas en el asunto dicen que la boda en el Salto Ángel está programada para celebrarse el próximo mes de marzo la producción de este evento está a cargo del mismo equipo que dirigió el evento de Olivares la información ya encendió las alarmas de las organizaciones ambientalistas ante lo que podría representar además de un ecocidio un irrespeto a las comunidades autóctonas indígenas de la zona mientras tanto el daño al frágil ecosistema de estos milenarios Tepuyes que forman parte del patrimonio mundial natural designado por la UNESCO en 1994 continúa sin que se señalen responsabilidades la concesión turística que controla este negocio del parque nacional Canaima no es la única que controla el grupo La Marea también administran concesiones de otros paraísos turísticos en Venezuela como Playa del Agua y la Isla La Tortuga en la mañana del miércoles 10 de febrero un día después que se viralizara la fiesta en el Tempú y Cusari el ministro o el fiscal del Ministerio Público chavista conocido como La Loca de los Mil Tatuajes Targuía en Sahab quien ejerce como fiscal general para Maduro dijo que abriría una investigación a los daños ocasionados al parque nacional Canaima Tepu y Cusari como consecuencia de la fiesta organizada en dicho lugar por una empresa y un grupo de personas ligadas al régimen chavista bueno esta es la noticia hay una boda que al parecer no se piensa suspender vamos a ver que pasa amanecerá y veremos dime tú que piensas al respecto déjamelo en la caja de comentarios no olvides dejarme dedito arriba si y por favor si quieres colaborar conmigo comparte esta noticia en tus redes sociales y que todo el mundo se integre que en marzo habrá una boda en el santo ángel en el aullante Puyo bendiciones para todas y todos por favor